El anime de los X-Men, sin los X-Men y con niños de secundaria. Cada 75 años la Tierra se ve afectada por el paso del cometa Charlotte, que esparce un polvo que otorga poderes a un pequeño porcentaje de preadolescentes Yu. Despierta la capacidad de poseer a otros durante 5 segundos. Él utiliza este poder para obtener las mejores calificaciones copiando a sus compañeros o para acercarse a la chica más encantadora de la escuela. Sin embargo, es descubierto por Nao, quien lo obliga a unirse al consejo estudiantil, dedicado a proteger a otras personas con poderes. Donde la hermana menor de Yu despierta la habilidad de hacer que las cosas colapsen y al no controlar su poder, provoca su propia morición. Debido a esto Yu descubre que su verdadera habilidad era la de robar habilidades, robando el poder de viajar en el tiempo para evitar la muerte de su hermana. Mientras una organización está cazando a estos niños con habilidades, esto es Charlotte.